9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades, la perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 10-17 para hoy martes 2 de agosto del 2022. Y el número ganador para Colón anoche es 7-9-7-2, repito el número ganador es 79-72, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto, el número ganador es 79-72. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta, la perla, feliz noche.